los datos más significativos del estudio a mi parecer refieren a que la calidad de vida en argentina ha bajado en por lo menos en relación a los últimos cuatro años que es el periodo del que tenemos datos no obstante quiero empezar con un dato positivo que es que las personas en argentina en general dicen sentirse felices alrededor del 62,2 por ciento de las personas en encuestadas dijeron que se habían sentido feliz en el último mes con lo cual es alentador que mantengamos esa posición aún cuando otros datos no son tan positivos porque por ejemplo puedo decir que del estudio se deduce que baja la satisfacción con la calidad de la educación básica y la diversidad de las instituciones educativas y de la oferta de carreras de educación superior en las distintas localidades con distintos pesos por supuesto pero en todos los casos los índices son a la baja y también baja la satisfacción con la calidad de los servicios de salud y con la diversidad de especialidades médicas también hay un deterioro en la evaluación del uso de los servicios públicos y de la prestación que dan los espacios públicos y hay también una baja en la satisfacción con la oferta comercial o con las compras online y el acceso al crédito no obstante también es significativo decir que hay menos preocupación por las marchas y las protestas y sorprendentemente tampoco aumentó la percepción en una percepción negativa respecto al narcotráfico y a la droga en las diferentes localidades de la ciudad de la ciudad de la ciudad de los ciudadanos que se encuentran en las